Primera imagen oficial de la siguiente temporada 9 del COD Movelito, más mensaje secreto relacionado al modo zombie. Pues en efecto, amiguitos míos, pareciera chiste, pareciera una bromilla, pero sí, los del CODcito han lanzado de manera oficial la primera imagen referente a los contenidos de la siguiente temporada 9. Y es que pues apenas hace una semana casi casi se estrenó la nueva temporada, al pase de batalla aún le faltan 20 largos días, pero estos jovenazos ya empiezan a publicar las primeras cosas referentes a lo que vamos a tener en la siguiente temporada. Pareciera que esta temporada en la que estamos, que es la temporada 8, quisieran que nos olvidáramos de ella, porque honestamente fue una temporada de caca, bastante excepcionante, con un pase de batalla decepcionante y en general pues con cosas bastante mediocres. Pero bueno, aquí lo que nos tuja, amiguitos míos, es el teaser que lanzaron, el cual es este que estarán viendo en sus pantallitas, en el cual pues simplemente vemos obviamente algo relacionado a Halloween. Halloween es como un cementerio lleno de tumbitas, ahí pues se ve la neblina, está de noche, bastante tétrico, muy terrorífico compadre. Y pues bueno, pasaría desapercibido ante los ojos de cualquier persona. Sin embargo, los del CODcito publicaron un mensaje subliminal, un mensaje escondido en esta imagen, y es que si ustedes la descargan y la editan subiéndole un poquito a la exposición y aumentando el contraste, lograrán ver que en la tumba principal, que es la que está más hasta enfrente de la toma, ahí está escrito unas palabras. En concreto, estas palabras dicen, Undead sigue 2021-2022. El Undead sigue, si no lo recuerdan, es el ataque de los no muertos, este modo de juego que en teoría iba a sustituir el modo zombies clásico del COD móvil, y al cual los del CODcito le apostaron un par de cosillas, ¿no? Me acuerdo que cuando lo lanzaron hasta habían trailers promocionales, hubo mucho hype en la comunidad, pero al final de cuentas resultó ser igual de aburrido que el modo zombies clásico. Claro, aquí había una gran diferencia, y es que podías adquirir camuflaje completista muy bonito. Ese camuflaje completista es el camuflaje de Aether, y las skins se ven espectaculares con ese camuflaje. Entonces, bueno, mucha gente sí lo jugó únicamente por ese camuflaje, porque valía completamente la pena. A otros poquitos sí les gustó, pero en general a la mayoría les aburrió. ¿Por qué? Porque era exageradamente largo, güey. O sea, una partida en ese modo te podía tardar entre 30 a 35 minutos más o menos, y no te pases de lanza, güey. En ese tiempo casi casi te ves un capítulo de una serie triple A, de una serie así bien producida y todo el rollo. Entonces, pues yo creo que ese fue el peo de ese modo de Undead sigue. Pero bueno, con este primer teaserzazo, ¿qué nos estarán diciendo los del conmovilito? Primero que nada, obviamente que en la siguiente temporada los contenidos van a estar enfocados a Halloween, ya que pues bueno, la temporada actual finalizaría aproximadamente el 4 de octubre, por lo tanto la temporada 9 caería completamente en ese mes y pues solamente abarcaría la festividad de Halloween, ¿no? Que ya saben que los gringos lo celebran. Aquí en México es el Día de Muertos, en otros países sepa la bola, carnalito. Pero pues sí, toda la temporada 9 va a estar enfocado a Halloween. Posiblemente veamos un pase de batalla relacionado a skins de Halloween. Puede ser que si los astros se alinean, podrían reciclar en la bóveda de pases de batalla el pase de batalla de Halloween que metieron hace tiempo, que en mi opinión es uno de los mejores pases de batalla de toda la historia de COD MOVIL. No sé si ustedes opinen lo mismo, pero a mí ese pase me gustó demasiado. Tanto los personajes como las skins de armas. Y bueno, podría ser que lo reciclen en la bóveda, teniendo en consideración que pues la siguiente temporada va a ser de Halloween. Y obviamente este mensaje de Undead sigue 2021 y 2022 es lo que más me deja pensando. ¿Se referirían a que ya no lo van a actualizar nunca más y que por eso solamente duró del 2021 al 2022? ¿O se refieren a que va a volver? No lo sé. ¿Ustedes cómo lo interpretan? Yo lo interpreto a que ese modo de juego pues ya va a quedar bien sepultado, ¿no? O sea, se van a olvidar completamente de él. Pero bueno, puede ser que nos estemos equivocando y que sea todo lo contrario, que más bien sí lo van a actualizar. Aunque todo indica que no, que actualizarían en realidad el modo zombies clásico. Y bueno, el único texto que ellos añadieron con esta publicación en su Twitter es el siguiente, el cual dice asegúrate de cuidar tu espalda. Así que bueno, amiguitos míos, este es el primer teaser oficial de la temporada 9 del COD Movilito a 20 largos días de que se estrene. Dejen en los comentarios sus opiniones respecto a esto. Recuerden que también actualmente tenemos la beta activa en las versiones de pues el CODcito, tanto en la versión global como en la china, etcétera, etcétera, que no tienen todo el contenido que vamos a tener en la siguiente temporada. Solamente contienen una parte de ese contenido y pues posiblemente se actualicen tal vez en una semana o algo así para llegar aún más contenido y que se siga testeando. Sin embargo, cosas muy significativas como una actualización del modo zombies clásico o del ataque de los no muertos no creo que lo veamos en el servidor de pruebas. Porque como les mencionaba en un video anterior posiblemente eso los del CODcito quieran que sea una sorpresa y pues se lo reservan precisamente para que cuando salga todos estemos sorprendidos. Si ya se filtró con los dataminers pues ya no va a ser la gran novedad. Así que es por eso que en las betas dudo mucho que damos este tipo de contenido relacionado al modo zombies. También hay que recordar que en Reddit los del CODcito hace tiempo sí dijeron y confirmaron que a lo largo de este año iban a actualizar el modo zombies. Hasta el momento no lo han hecho así que quedaría perfecto que lo actualizaran en la siguiente temporada que cae en Halloween. De todas maneras ustedes pueden dejar sus opiniones y sus teorías aquí abajito en los comentarios. ¿Cuál creen que se actualice? ¿El modo zombies clásico o el ataque de los no muertos? Y sobre todo ¿Cuál les gustaría? A mí me da completamente igual porque sé que a la semana de que sea actualizado ya todo el mundo lo habrá olvidado así que una pena. Y ya que estamos aquí aprovechando que sobraron un par de segundazos recordarles que no olviden suscribirse al segundo canal de YouTube en el cual estamos subiendo videos de Stumul Guys ojalá puedan ir y apoyarlos si es que les interesa el juego estamos subiendo filtraciones noticias eventos etcétera etcétera todo lo relacionado a ese jueguito en enlace en el comentario fijado. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar y sin más que me dir yo me paso a retirar con frutas y verduras y tomen mucha mucha agua adiós.